es como que si hubiese un plan para reemplazarlo y colocar otra pieza a último momento porque aquí hablan las cartas de que él no termina la carrera y muestra que es muy probable de que él dice que él definitivamente va a aislar el tema de la salud habla de que es una traición en contra del país y un robo de la salud va a ser gobernada controlada por un poder fuera va a haber un periodo de aislamiento veo tropas de soldados en las calles pero veo que los soldados yo diría que el gobierno está involucrado con el tema de la violencia y muestra que hay una relación oculta